Primer amor, nunca se olvida La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con su trenza la niña, jugaba con su amor Recorde a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recorde a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor, nunca se olvida Primer amor, del corazón Primer amor, nunca se olvida El primer amor, nunca se olvida Primer amor, el corazón Primer amor, nunca se olvida La ilusión, el primer amor Primer amor, nunca se olvida 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 Recuerde a mi primer amor, sus besos, su mirada La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor, compasión y vibra Primer amor, mi corazón Primer amor, que me recuerda De una ilusión, de primer amor Primer amor, compasión y vibra Primer amor, mi corazón Primer amor, que me recuerda De una ilusión, de primer amor Primer amor, nunca se olvida Primer amor, mi corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión, de primer amor Primer amor, nunca se olvida Primer amor, mi corazón Primer amor, mi corazón